Las tierras áridas que forman los secarrales del sur de África son crueles y traicioneras. Tunas azotadas por el viento se alternan con montañas que se desmoronan, junto a las cicatrices de antiguos ríos abrasados por el implacable sol. Algunas prodigiosas criaturas han conseguido adaptarse a este desierto estéril. Solo ellas poseen el secreto de la supervivencia en este entorno hostil y desolado. En las implacables tierras áridas del sur de África. África extrema. Los secarrales del sur. En pleno desierto del Namib, en el sudoeste de África, dos elefantes avanzan con lentitud. Están buscando agua. Una tarea larga y complicada, de resultado incierto. En el Namib, apenas hay agua en la superficie. Los resignados elefantes prosiguen su caminata. En este yermo solitario, solo conseguirán subsistir los seres vivos especialmente adaptados. Aquellos que conozcan sus secretos. Aunque parezca invisible, la humedad no ha abandonado por completo este territorio. La clave es aprender a encontrarla. Los mayores nómadas del desierto prosiguen su búsqueda. Namibia alberga algunos de los entornos más áridos de la Tierra. En muchos de ellos, el volumen anual de lluvia no supera los 20 litros por metro cuadrado. Son los llamados secarrales del sur. Unos parajes remotos y yermos, de una belleza desoladora. Al lado de estas gigantescas elevaciones, hasta los elefantes parecen enanos. Estas dunas de arena, azotadas por el viento, figuran en la lista de las más grandes del mundo. Dominan la línea costera del océano Atlántico. Y se prolongan tierra adentro, formando un mar de arena tan bello como peligroso. En este lugar, uno de los más secos de África. La lluvia es casi una desconocida. Sin embargo, aquí existe vida. Su soporte vital procede del mar. Y llega en forma de niebla revitalizadora. Cuando el océano enfría el viento del sudoeste, la niebla resultante es enviada tierra adentro. Y durante un viaje de hasta 60 kilómetros, extiende un manto de humedad tan tonificante como fugaz. Y así la vida se aferra, de forma precaria pero duradera, al paisaje arenoso. Pese a este delicado velo diario de humedad, los sufridos habitantes de esta zona deben aprender a resolver los problemas que entraña vivir en un terreno abrasador. Con sus inmensos ojos y una piel tan pálida que parece translúcida, este geco del Namib no parece muy bien equipado para los rigores del desierto. Pero ha encontrado una sencilla solución para mantenerse fresco. Dormir durante gran parte del día bajo la arena, donde las temperaturas son menos extremas. Ha pasado toda la noche cazando insectos. Pero cuando el ardiente sol de la mañana comienza a elevarse en el horizonte, refugiarse bajo tierra es la mejor opción. Aunque antes de nada ha de limpiar sus protuberantes ojos, que la arena ha acribillado. Son su principal herramienta para encontrar comida en la oscuridad. Y es de vital importancia mantenerlos en perfectas condiciones. Manejando con destreza su pegajosa lengua, retira las impurezas adheridas a sus sensibles globos oculares. Ahora debe encontrar una agradable guarida subterránea para resguardarse del calor. Su alojamiento debe formar parte de una duna compacta, con una entrada orientada a la brisa. Y una costra de arena endurecida que les sirva de techo. El jeco de la arena del Namib no necesita las ventosas que poseen en las patas sus congéneres arborícolas. Ha canjeado la capacidad de adherirse por otro rasgo adaptativo mucho más útil. Sus extremidades son auténticas palas. Estas insólitas patas palmeadas le permiten retirar la arena suelta a gran velocidad. Solo cuando el sol se retire, abandonará su refugio para buscar alimento, al amparo de la oscuridad. Otro habitante del desierto ha encontrado una peculiar solución para sobrevivir bajo este sol de justicia. Sin duda alguna, es uno de sus vecinos más insólitos. El camaleón de Namakua. Al igual que sus primos, muy habituales en las selvas tropicales, este camaleón hembra es capaz de girar los ojos de manera independiente. Es un animal de sangre fría, por lo que no puede controlar su temperatura interna. ¿Cómo consigue entonces regular su calor corporal en un desierto en el que la temperatura puede ascender con rapidez de 15 a 59 grados? El secreto está en su piel, que contiene una serie de pigmentos que el camaleón utiliza para variar de color. En las frías mañanas, cuando las temperaturas del desierto aún son bajas, su piel adopta un tono marrón oscuro, lo que le permite absorber más calor. Pronto alcanza el límite de su temperatura idónea, que se sitúa en torno a los 39 grados. Su cuerpo podría sobrecalentarse. Pero este pequeño reptil ha encontrado una solución. Cambia de nuevo de color, adoptando un tono más claro, lo que aumenta la reflexión de la luz y limita la absorción de calor. También comprime su cuerpo y se orienta hacia el sol, reduciendo así la superficie expuesta a sus ardientes rayos. Este asombroso grado de adaptación le permite mantener su temperatura interna dentro de unos límites confortables y permanecer activo durante todo el día. Aunque activo sea un término relativo para un animal tan pausado. Pero, ¿de qué se alimenta un camaleón en estos parajes? La respuesta se esconde en estas manchas verdes que salpican la arena. El nara es una de las plantas más valiosas para los habitantes del desierto. Proporciona comida y techo a muchos animales de todos los géneros y tamaños. En sus capullos se alojan numerosos insectos, como estos diminutos ácidos. Este inquieto animal prefiere moverse a ras de suelo. El escarabajo negro del Namib es un insecto terrestre que no posee la capacidad de volar. Aunque estos tres no parecen necesitarlo. Tienen prisa, pero no es el hambre lo que ha iniciado esta carrera. Sus participantes forman un complicado triángulo amoroso. El que va delante es una hembra y sus motivados perseguidores son machos. Los machos de esta especie están programados para reproducirse y en cuanto se topan con una hembra se lanzan sobre ella. Aunque lo difícil no es localizar a una atractiva candidata, sino deshacerse de los rivales. Tener unos pretendientes tan insistentes es agotador. Así que la hembra hace un alto. y esconde la cabeza bajo la arena. Uno de los caballeros de negra armadura intenta aprovechar la ocasión. Pero olvidando la más elemental cortesía, el otro macho arruina el momento. y la carrera continúa. En un momento de confusión, el trío se divide dando una nueva oportunidad al macho que iba en cabeza. En esta vertiginosa persecución, los machos dependen de su tamaño y velocidad. Pero por suerte, son los escarabajos más rápidos del mundo. Una vez más, la hembra entierra la cabeza. Es su forma de cobijarse durante la noche, pero cumple un doble cometido. Permite al macho aparearse con ella y ocultar su presencia a sus obsesionados rivales. El escarabajo negro del Namib no es el único habitante del desierto que depende de los frutos del Nara. Comiendo estos melones ricos en agua, el Oryx puede pasar largos periodos de tiempo sin beber. lo que le permite aventurarse en las regiones más áridas. Para poder soportar el intenso calor durante largas jornadas, el Oryx ha desarrollado un sorprendente rasgo adaptativo. Bajo el sol, su calor interno aumenta poco a poco hasta alcanzar temperaturas cercanas a los 43 grados. Si la sangre llegara al cerebro a esa temperatura, podría resultar fatal. Pero el Oryx posee en el hocico un ingenioso radiador que refrigera el flujo sanguíneo. Antes de alcanzar el cerebro, la sangre se enfría al circular por sus fosas nasales. Un sistema de refrigeración que ayuda a este antílope a ahorrar cantidades importantes de agua que de otra forma usaría para refrescarse a través del sudor. Gracias a él puede pasar días enteros en plena calima. Los excrementos evacuados por los grandes herbívoros favorecen la presencia de un industrioso habitante de este secarral. El escarabajo pelotero es un trabajador incansable empeñado en reciclar los residuos animales. Pero hoy está buscando un lugar propicio para cavar un agujero que le permita huir del calor. su cuerpo posee un diseño perfecto con una cabeza ancha como una apisonadora y unas patas delanteras planas y robustas. Pero aquí la arena está suelta y es difícil escarbar. Muchos de sus congéneres se echarían a volar rumbo a un destino más prometedor. Pero para esta especie no existe tal opción. Este escarabajo pelotero no puede volar. En un espectacular trueque evolutivo ha renunciado al lujo de volar a cambio de la facultad mucho más necesaria de retener el agua. Expirar el dióxido de carbono es un derroche de valiosa humedad. Así que este es almacenado en unos diminutos tanques que ocupan el espacio donde otros ocultan sus alas. Una valiosa reserva de aire que le permite expirar tan solo una vez cada media hora. En uno de los lugares más secos del mundo conservar hasta la última gota de humedad puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque no le ayude a encontrar un lugar decente donde cavar. A lo largo del cinturón costero la niebla aporta la humedad suficiente para mantener todo el ecosistema. La zona interior del norte alberga una fauna mucho más variada gracias a una oculta y sorprendente fuente de agua. Este cauce polvoriento es todo lo que queda de un río que antiguamente se abría paso a través de estas montañas. Su historia está inscrita en la arenosa superficie. En épocas de lluvia el río fluye brevemente antes de que la sedienta arena absorba su caudal. Pero de momento el agua sólo está accesible para las plantas y árboles de largas raíces que pueden absorber las reservas ocultas en las profundidades. Esta vegetación da sustento a muchos animales incluido el mayor mamífero que camina sobre la tierra. los elefantes recorren largas distancias hasta este remoto río en busca de la apreciada agua. Esta es una de las últimas manadas de las tierras áridas del sur de África. Esta familia compuesta por varias hembras y sus crías sigue los pasos de la matriarca la mayor y la más experimentada. Ella ya ha recorrido este camino y sabe que además de comida en alguna parte enterrado bajo la arena hay un oculto pozo de agua. Su reto es recordar dónde está. los machos caminan como fantasmas a través del inmenso y abrasador desierto. El curso de agua que buscan discurre bajo la arena a lo largo de miles de kilómetros y además de dar sustento a las plantas y animales que habitan la superficie encierra extraños secretos en las profundidades. allí donde hay agua siempre existe la vida. Esta cueva alberga a una de las criaturas más extrañas de los secarrales el siluro cavernícola dorado una especie imposible de contemplar en ningún otro lugar del mundo. El siluro cavernícola dorado se encuentra en la lista de especies en peligro de extinción. Su cuerpo es alargado como el de la anguila y su tono rosa y dorado obedece a la falta de pigmentación. Este pececillo es totalmente ciego. La vista es algo superfluo para un ser que habita en la oscuridad. El siluro cavernícola dorado siempre ha vivido en las aguas de esta pequeña cueva. Algo que nos lleva a preguntarnos ¿qué come? La bóveda de esta caverna tiene la clave. Excrementos de murciélago estos pequeños mamíferos permanecen colgados en las grietas del techo. Sus excrementos caen al agua donde los peces pueden detectarlos sirviéndose de sus cuatro pares de barbillones semejantes a hilos. de esta forma los murciélagos nutren a sus singulares vecinos. las tierras áridas del sur están llenas de misterios que no siempre la ciencia alcanza a comprender. Estos anillos de hierba forman parte de un extraño fenómeno que a día de hoy no tiene explicación. son los llamados círculos de hadas. Muchos científicos piensan que las hadas que los dibujan pueden ser en realidad termitas y que estos insectos crean los aros al segregar una sustancia química que detiene el crecimiento de la hierba en el centro de los círculos. Una explicación que aún no ha sido corroborada. Otras teorías aluden a madrigueras de animales, ondas electromagnéticas o incluso aterrizajes de ovnis. Los círculos de hadas siguen siendo un misterio sin resolver en este desolado desierto del sur de África. El ultrarresistente tipo de hierba que rodea estos círculos es una de las plantas perennes del bioma desértico. Las dunas son hostiles a cualquier forma de vida. Sin embargo, esta hierba se aferra tenazmente a la arena. A primera vista parece seca e incluso muerta. Y en su mayor parte lo está. Pero en las raras ocasiones en las que llueve, sus tallos resucitan. pese a ese estado de animación suspendida, la hierba sustenta otra prolífica especie. Las hormigas de las dunas son criaturas peligrosas a las que es mejor no molestar. Viven en grandes colonias y están equipadas con ácido fórmico y unas poderosas mandíbulas que utilizan para desmembrar a cualquier visitante despistado que invada sus dominios. Cada una de ellas tiene un papel claramente definido. La comunicación, una cuestión crucial en el funcionamiento del hormiguero, se basa en el intercambio de unas señales químicas llamadas feromonas. las obreras encargadas del mantenimiento están recibiendo un mensaje alarmante. El viento ha sembrado el caos en la entrada de su hogar subterráneo. hay pegotes de arena y ramitas por todas partes. Para estos pequeños insectos es el equivalente a un terremoto o un corrimiento de tierra. Pero las hormigas poseen lo que en el universo humano se consideraría un superpoder. Algunas especies pueden arrastrar hasta 50 veces su propio peso. Pero, ¿será suficiente para apartar lo que, desde su punto de vista, son gigantescos árboles caídos? Deben trabajar rápido, porque una entrada bloqueada pone en peligro la seguridad de toda la colonia. Es un trabajo digno del propio Hércules. Pero, por fin, la entrada está lo bastante despejada como para permitir el trasiego de su actividad diaria. Para las incansables hormigas, vivir en una región tan extrema solo es posible gracias a esta hierba tan resistente. la supervivencia de los elefantes en este desolador desierto también depende de una planta muy especial. La espina de invierno es un árbol perenne que sirve de refugio a muchos animales durante los períodos más secos del año. sus raíces pueden descender hasta 80 metros de profundidad para llegar a las aguas subterráneas lo que les permite cubrirse de nutritivas hojas y producir sus frutos. Algo que ocurre en agosto cuando el invierno en el hemisferio sur se aproxima a su final. Durante este periodo en el que muchos árboles parecen aletargados la espina de invierno suelta sus enormes vainas repletas de nutritivas semillas. Esta es una de las deliciosas razones que han atraído a los elefantes hasta esta zona. Para ellos hasta una raíz desenterrada puede convertirse en un festín. pero arrancarla del suelo es una tarea difícil incluso para el mamífero más poderoso de África. Por mucho que lo intenta esta hembra no logra desprender la correosa raíz. Por fin de bastante mala gana se da por vencida. La espina de invierno también crea amplias zonas de sombra que alivian el cansancio de los elefantes. Estos circulan entre los árboles recogiendo las vainas llenas de semillas con sus habilidosas trompas. Las manadas recorren grandes distancias por el desolado desierto en busca de agua. si sobreviven es gracias a estos escasos y providenciales oasis de vida. La silueta de la espina de invierno no deja no deja de resultar curiosa. Su follaje redondeado aparece recortado en su parte inferior como si un jardinero lo hubiera igualado con su podadera. Y solo existe un animal capaz de desempeñar ese trabajo. una jirafa adulta puede medir casi 6 metros lo que le permite alcanzar las ramas más bajas. Utiliza su lengua prensil para agarrar y arrancar las hojas. pero incluso el mamífero terrestre más alto del mundo tiene sus limitaciones. Aunque agachar la cabeza no le resulta fácil la jirafa no renuncia a saborear las sabrosas vainas que han caído al suelo. Estos animales suelen formar grupos mucho más informales que las cohesionadas familias de elefantes. Esta manada compuesta por varias hembras y sus crías está liderada por un macho. Pasan la mitad del día comiendo en especial las hembras que siempre buscan las hojas más nutritivas. El rango de cada macho depende de su veteranía y tamaño. Aunque no siempre los combates resultan igualados. Para el macho adulto es una especie de pelea en broma con un hermano pequeño. Sus golpes son suaves y comedidos. Las jirafas viven una existencia cómoda en el desierto. Su alimentación les proporciona toda el agua que necesitan. Pero los elefantes deben beber. Si no encuentran un pozo pronto podrían deshidratarse. Por suerte la mañana trae un regalo caído del cielo. Esta niebla suspendida en la atmósfera que llega desde el océano es la misma niebla revitalizante que sostiene la vida en las dunas costeras. cuando el sol asciende la niebla empieza a disiparse tras dejar parte de la humedad que transportaba entre las ramas de un árbol singular. El tamarisco con su verde follaje y una silueta que recuerda a la de un pino es un superviviente consumado. Para capturar la niebla utiliza un procedimiento especial. Durante la noche sus hojas segregan una fina capa de sal un truco que le permite atraer la humedad y mantenerse fresco e hidratado. su elevado contenido en agua y sales minerales lo convierte en una delicia para los elefantes pero no conseguirá mantenerlos hidratados durante mucho tiempo. El sol está cada vez más alto y las temperaturas aumentan drásticamente. Los más jóvenes intentan recuperar fuerzas. Los adultos no pueden tumbarse sin exponerse a aplastar sus órganos internos. En su lugar se dan baños de arena que les ayudan a proteger su piel del sol y de los parásitos. Espoleados por la sed siguen avanzando. Los elefantes del desierto pertenecen a la misma especie que habita las sabanas la loxodonta africana pero con el paso del tiempo fueron adaptándose a este desolado entorno con tan solo unas leves modificaciones. Sus patas son ligeramente más largas y sus pies más anchos para caminar mejor sobre la suave arena. También son capaces de aguantar períodos más largos sin beber que los elefantes de la sabana. Pero después de varios días de marcha están muertos de sed. La matriarca los ha conducido a cielo abierto y lo ha hecho por una buena razón. por fin ha encontrado la preciada agua en un manantial que nace en las profundidades. Todos beben con avidez. Los adultos pueden tragar hasta 150 litros de una sentada. dos poderosas figuras se recortan en la lejanía. Los agotados machos alcanzan su meta. todos dan la bienvenida a los dos mayores miembros de la familia con la ternura que caracteriza a estos nobles gigantes. Estos machos son los padres y hermanos de los componentes de la manada. Las reuniones familiares son acontecimientos especiales. Los machos habitualmente solitarios se muestran encantados de compartir el manantial. Una vez han saciado su sed todos se alejan juntos caminando paso a paso hacia un nuevo destino. su viaje es una marcha interminable tan constante como el movimiento del sol a través del cielo. en las tierras áridas del sur de África el tiempo ha esculpido extraordinarios paisajes de arena y piedra son inhóspitas y peligrosas pero están llenas de prodigios y pobladas por asombrosas criaturas que desafían las leyes de la naturaleza de animales que han evolucionado para adaptarse a los rigores de este desolado desierto y para sobrevivir en un infierno donde otros perecerían unos pocos seres especiales que han convertido en su hogar uno de los lugares más extremos del mundo los secarrales del sur